de todo mundo oye cabros están listos para coger los regalitos wow power rangers gracias barret que regalitos hola que regalitos que regalitos gracias barret muchas gracias gracias por el regalito gracias no el que roba eres tú no ese ese club lo tuve yo en Arcadia 1 chaval wow